qué tal mis amores ahora les voy a pasar el catálogo de monique arnold de la campaña 7 que pertenece a julio del 2020 y vamos a ver no sólo debemos enseñarles sino que también debemos aprender de ellos feliz día del niño en agosto así que vamos el primer perfume es little dandy que es para niños el 16 de agosto así que acuérdense en feliz día después tenemos especial del día del niño monique dinos a 428 pesos y el monique pokemon después tenemos river boca y argentina 400 pesos y la línea de nenas es monique unicornio que tiene se inicia con otras frutales frambuesa y cereza su corazón floral desde la rosa lirio de los valles su fondo notas de fondo son maderas ambaradas sándalo vainilla y java tonka los collares monique de rosa y violeta cada uno a 268 pesos el lápiz labial para niñas de unicornio más el esmalte para uñas con brillantes unicornio a los dos a 483 y la fragancia a razón de 357 pesos y después tenemos unicornio neón tenemos la vincha rosa y la vincha violeta 164 pesos con 90 cada uno y esta fragancia de niña monique unicornio neón es la nota de salida pomelo casis durazno notas acuosas la nota de cuerpo de cuerpo es un bouquet floral que termina con magot rosa y jazmín con manzana roja o sea ahí ya le da un aroma bastante dulzón y el fondo las notas de fondo son almizcles blancos y notas ambaderadas es 357 pesos esto es para niñas bueno a mí me gusta esta línea monique hadas monique hadas del agua rockeras monique rockeras monique hadas multicolor también para nenas entonces están todas 357 pesos 50 mililitros está a precio son para nenas de entre 2 entre 5 a 10 años o 2 a 10 años pero de bebé no de bebé está la línea creo que este es monique arnold tiene la línea bueno después lo muestro este es hadas violetas también al mismo precio y hadas neón bueno el primero nos dice las notas supuestamente tienen que ser de violetas bastante cítrica y este es más dulce frutado floral frutado floral notas de champagne naranja sanguínea las de corazón las notas son hibisco flor de jamaica grosella negra néctar y maracuyá y las notas de fondo almizcles azucarados y vainilla está al mismo precio 357 este también es muy rica para nenas el monique sirena está al mismo precio se inicia con notas frutadas de frutas sacuosas mandarina damasco coco las notas de corazón son flora un bouquet floral que es de vela un acorde de gardenia acorde solar rosa turca hojas verdes y las notas de fondo de salida son dulce da como resultado sándalo caramelo y almizcle y viene el esmalte también un combo de esmalte con el labial sirena para uñas a 482 solamente el esmalte y el labial bueno sombra glitter face 200 pesos de vuelta fragancias para niña monique fresa y monique caramelo y fly with me y bueno acá de papaya y jazmín bastante dulce 323 pesos esta colonia después también de vuelta con las niñas tenemos monique trolls para nenas y unisex este es unisex el naranja y está 466 y el perfume para niñas 466 también y este es para nenes exclusivo para nenes monique trolls que es el de tapita negra el tapita naranja es unisex y el tapita fucsia es para nenes bueno acá esta es la niña monique bebé está 371 y bueno está la colonia clásica y el jamón líquido y está bueno el jamón líquido casi lo mismo 365 después tenemos un repelente de mosquitos y de piojos cuira bicho y bueno está el mismo precio los 2423 después tenemos de monique arnold algunos combos joventud está 2654 2009 11 el set princesa y el escudo urbano para todo tipo de piel 2004 56 y bueno llevas todo eso la línea clásica de los que siempre se vendieron están acá la bomba de vitaminas acá también hay otra bomba de vitaminas o sea esto es el gel arriba ya sea naranja o fucsia y abajo tenés la crema humectante después este monique almendras es una máscara exfoliante muy buena pero muy muy para dejarlo un poco en la piel porque uno se tiene que masajear la piel pero guarda con las zonas secas o sea que porque este esta fórmula es muy muy de sacar bien es muy exfoliante demasiado fuerte pero si lo ponemos un ratito no irrita tanto la piel pero hay que tener cuidado bueno el ácido hialurónico está bueno el tratamiento siempre es preferible ir siempre a lo que es la dermatóloga que nunca por lo menos la mía nunca me recomienda cremas de catálogo sino cremas de farmacia preparados que hace ella bueno el agua de rosas es muy buena este es un clásico es muy buena por ejemplo mi dermatóloga siempre dice que hay que usar agua de rosas no alcohol para la piel ni siquiera para cicatrizar ella te manda una crema antibiótica y ni todo por por boca se toma pero no no recomienda nunca el alcohol así que bueno y después este yo cuando me hice el tratamiento de monículo blanqueador este es muy bueno el gel ácido mandélico pero lo tienen que tener cuidado con los blanqueadores porque a mí me oscureció más la mancha porque porque yo lo use sin saber o sea me lo puse y estaba bajo los rayos del sol y no y ahí se oscurece más la mancha es lo que me explicó la doctora entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacerse los tratamientos de estos de blanquear en invierno no en verano e incluso e incluso en invierno tienen que ponerse lo de noche y si salen de día incluso sin ponérselo como quedan restos porque todo esto es químico se tienen que poner un bronce protector solar digamos fuerte más de 50 bueno eso es para para hacer todo este tratamiento cosa que acá no lo dicen pero ustedes tienen que saberlo yo lo digo porque después mancha y eso no se va más así que la pantalla solar no es lo mismo que protector solar protector solar es más potente que una pantalla solar por eso siempre las pantallas solares son más baratas que los protectores solares que diferencia hay y una diferencia muy grande para protección de rayos UV y UVA entonces ustedes siempre se pongan protector solar no pantalla solar por más que diga más de 60 cuanto más sea protección mejor incluso en invierno me acostumbra la dermatóloga a salir porque ya la piel incluso estando bajo el techo hay rayos UV bueno lo que me explicó ella bueno si bien hay dos tonos en las bases ven dos tonos dos tonos y bueno pero son buenas después acá tenemos tres puntas distintas por ejemplo este es para sombra este es para dar profundidad y el otro es para delinear por ejemplo si no tienen un pincel delineador ustedes lo pueden hacer en polvo y delinean el ojo con el polvo no después la máscara de pestañas acá fibra liquid pen retráctil lápiz delineador la arqueadora y la alargadora estos lápices nunca me gustaron de ningún catálogo porque siempre no sé los vi medios como yo siempre tengo los ojitos sensibles hasta que después nació el que era en barra el delineador en barra y después vino el líquido y como que me salvaron la vida y después estos esmaltes no sé ahora vinieron más caros no pero son buenos estos son muy buenos y duran un montón de años si lo conservas bien y están súper baratos yo lo vendería 400 500 pesos o más porque es muy bueno la fórmula que tiene este money carnal estos dos son ricos el más rico es el que es el que dice refrescante este es más rico vienen con dosificador todo monique lima y fresias ese es más rico que el limón y violetas pero los dos son ricos 451 pesos el mate fucsia 248 a ver este buriti almendras a ver si lo voy a comparar con amodil 410 está re caro bueno en amodil yo lo compré a 200 pesos o a 300 y creo que venía un poquito más y creo que venía un poquito más bueno estas fragancias son muy ricas están re caras 561 pesos pero bueno son ricas aquí she 번 Acca violeta cristal violeta blanc violeta над rosanera bueno a 115mm y la fragancia a 115 mililitros bueno, acá viene es una fragancia de tipo florental maderoso, con salida cítrica de bergamota especiada por la pimienta negra el cuerpo floral de Ilan Ilan y Jazmín y su fondo de madera sándalo, vetiver y vainilla tenemos la crema perfumada para el cuerpo bueno, ¿a cuánto está? 1325 y la crema 421 muy rica este sí lo tenía Lovely sí, es Lovely muy rica salida bergamota, naranja y frambuesa cuerpo magnolio no sé si alguna tienen el Nina Ricci en la primer manzana que salió bueno, es parecido a este bergamota, naranja y frambuesa cuerpo magnolio pimienta negra y vetiver fondo sándalo, ámbar y almizcle el de violeta este no lo compré nunca se inicia con notas de mandarina pera, jazmín y rubí barbo igual este, el rojo tampoco lo compré me lo regalaron Monique Laplintense 617 bueno, este es más dulce y el otro supongo que debe ser un poco más floral oriental o sea, más perdón frutal oriental me parece más cítrico un poco el violeta y el otro es más dulce bueno tenemos el shiny el gold el red y el Miss Monique y la verdad que estos estos perfumes son que son de cartera de 30 mililitros son muy buenos muy ricos y bueno tenemos el Diamond a precio realmente está como para comprarlo bueno este es con destellos es una fusión de Violet y Lola sus notas o sea, son dos fragancias distintas sus notas inician con una combinación de pera casis flor de naranjo y ciruela su cuerpo desvela un acorde de azar jazmín tuberosa y miel y su fondo de vainilla patchouli sándalo cedro y java tonka está 509 pesos y la crema perfumada para el cuerpo 422 un recap bueno tenemos Laila Luz y después les voy a hacer la reseña no sé cuándo pero Lulú Lola y Lara pero se los voy a hacer Alma Paloma Madame Noir Unique Dreams Illusion Beso Secreto miren que bonito el envase Pomelo Rosado y Casis su cuerpo reúne lirios del valle rosa musgo de roble flor de manzano sus notas de fondo maderas patchouli vetiver y ámbar este también el secret sexy es como una carterita muy rica yo la tengo algún día voy a hacer la reseña en la salida se combina naranja amarga africana y mandarina de Italia su cuerpo azar de tuna sostenido por jazmín de zambac y en el fondo miel y vainilla de Madagascar está 563 pesos Monique Amelie Juliet by Monique este homenaje femeninos tiene no entiendo por qué el 1 no vino bueno 2 5 7 8 9 13 21 y 15 perfumes femeninos masculinos y unisex perfume de mujer perfume de mujer el 7 el 8 y el 2 el 9 el 13 el 21 y el 15 supongo que el 5 no debe ser de mujer no sé no dice y este es de hombre y el naranja es unisex ah no los que no dicen es unisex bueno no sé perfume de hombre y el naranja es unisex bueno los extractos por ejemplo si ustedes no pueden comprar la carterita o lo que sea el el perfume la fragancia acá están los extractos y está más barato 305 entonces por ejemplo este de rosa negra y encima les bueno este el secret sexy creo que no está pero el extracto por lo menos acá y bueno vinieron estos y de última los van comprando a medida que vayan apareciendo y después pueden hacer la colección extractos masculinos y así bueno las joyas línea de hombre este es super oferta in love y rosa negra es la presentación más barata que hay de cada fragancia por ejemplo rosa negra lo llevas el original a 115 mililitros pero esta super oferta es de 100 mililitros es la misma fragancia nada más que está en un envase distinto y es más como podría decir como un poco más barato 562 pesos pero yo la verdad que por esa diferencia bueno el otro estaba 1325 y bueno y por la misma perdón no es por la misma este trae 100 mililitros y el otro 50 creo que 50 no sé 561 no 115 el otro el original es raro esa cantidad de mililitros pero bueno 115 mililitros la rosa negra original y el envase original y este envase de super oferta que es el mismo contenido supuestamente porque yo este envase no lo tengo es de 561 con 90 munich diamond unisex y bueno después tienen un montón de cosas para ver de super oferta por ejemplo este champagne y frutos rojos ácido hialurónico las máscaras gold revolution y todo en super oferta acá por ejemplo les tocó el 47 de hombre y el 25 de mujer y bueno y así y les va diciendo por ejemplo este floral frutal tiene una salida de manzana con vanilla y limón su cuerpo de rosa bambú jazmín y su fondo de ámbar al misclicer después por ejemplo en super oferta tenemos el monique 11 femenino todo lo mismo 410 por ejemplo este es el 30 y este es el 17 y bueno cada uno con su color de tapa y etiqueta y está muy lindo la presentación y los aromas también en super oferta monique alma obviamente que este es en un envase más barato supuestamente y casi la mitad se reduce el precio después por ejemplo acá no tenemos el envase original pero los otros estaban 3.50 cada uno y acá tenemos los dos el bebé colonia y el monique unicornio de nenas bueno los dos te los venden a 500 pesos así que está precio porque si compramos 350 más 350 ya se nos va a 700 pesos y ya nos ahorramos 200 pesos y nos llevamos dos dos perfumes una colonia un perfume lo mismo lo mismo con los niños y ahí sería todo un perfume que no es un perfume un perfume un perfume Gracias.